Son muy divertidos Un trío de amigos que juntos siempre van No tienen problemas, juntos siempre juegan y juntos crecerán Son César y Carlos igualitos, son mechizos Los dos juegan al veisbol, son muy buenos Ah, te adores, esa eres toda una estrella Fuerte y constante, en la lucha es un gigante Carlos es tonto, inteligente pero es Tres buenos amigos Bárbara es su amiga de toda la vida y les quiere demostrar Que con la gimnasia rítmica medallas puede ganar Y en la cafetería ellos se reúnen Los tres celebran juntos las victorias No te adores Que si no se cuenta crecen Sienten amores Por la niña que ellos quieren Sienten amores Pero quien escogerá Quien será Tres amigos son Tres buenos amigos Tres amigos son Tres buenos amigos Tres buenos amigos Tres buenos amigos